Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian Camacho, soy formador del Instituto Municipal de Recreación y Deporte. El día de hoy vamos a mostrarles una cápsula enfocada en las capacidades coordinativas, en la que trabajaremos el desplazamiento y el equilibrio en el deporte del pelis. Entonces, ¡acompáñanos! Para los materiales de esta cápsula necesitaremos, primero, una raqueta, asimismo necesitaremos un cono, botellas o zapatos, necesitaremos pelotas de las cuales tengamos en casa y un recipiente plástico para insertar nuestras pelotas. En esta actividad se realiza desplazamiento de punto A a punto B golpeando la pelota con la raqueta en la mano derecha. Asimismo, este ejercicio también se puede realizar con la mano izquierda. En esta actividad se realizará un ejercicio de equilibrio, el cual se trabajará en el puesto, golpeando nuestra pelota con la raqueta en la mano derecha, manteniendo nuestro equilibrio solo en pie derecho. Para este ejercicio se realizará una variante, pasando nuestra raqueta a mano izquierda y manteniendo el equilibrio en pie izquierdo. En esta actividad trabajaremos un ejercicio de equilibrio y desplazamiento, el cual trata de golpear la pelota con nuestra mano derecha, saltando en un solo pie, en este caso será el pie derecho. Se hará un cambio para golpear la pelota con la raqueta en la mano izquierda y asimismo saltar con el pie izquierdo. En nuestro último ejercicio debemos desplazarnos golpeando la pelota. Cuando lleguemos al punto B, atraparemos la pelota y la golpearemos intentando insertarla en nuestro recipiente. La idea es poder insertar la mayor cantidad de pelotas en un minuto. Muchas gracias, espero les haya gustado estas habilidades y es un mínimo de la competencia de su caso. Hasta la próxima.